¿Cómo están? Hoy comenzamos la serie de protagonistas del Singularity Youth Summit con una persona que me emociona mucho por dos razones. La primera es porque voy a arrancar con una latinoamericana y una de las cosas que más me llama la atención cuando hablamos del futuro es que a veces la gente cree que el futuro no está en nuestra región y que la gente de nuestra región todavía no piensa en el futuro. Entonces estoy muy feliz de poder arrancar esta serie con Maricel Sáenz. Maricel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿está? Bien, pura vida. Maricel es costarricense y Maricel tiene dos características que creo que les van a mostrar porque estoy tan emocionado de hablar con ella y de hablar del Singularity Youth Summit. El primero es que Maricel es la cofundadora de una compañía que se llama Nextbiotics y Maricel déjame arranco por ahí. Cuando uno mira los emprendimientos en América Latina, a veces lo que vemos es copias de cosas que funcionaron bien en otros países y vemos todavía muchas cosas enfocadas como en redes sociales, como en mensajería, digamos cosas que hemos visto pero que son relativamente básicas. Una de las características más divertidas, más interesantes de Singularity es que te invitan a pensar en un moonshot, en algo que de verdad le pueda cambiar la vida a mil millones de personas, como dicen los fundadores. Cuéntame de tu moonshot, por favor. Bueno, nosotros con Nextbiotics estamos desarrollando una plataforma para modificar virus que se llaman bacteriófagos, estos son virus que solo atacan bacterias y nuestra visión es crear nuevas tecnologías que puedan matar bacterias que son resistentes a los antibióticos. Eso quiere decir que estamos tratando de matar esos llamados en inglés superbugs que ningún antibiótico está pudiendo matar a través de modificar nuestros virus. Es decir, tu moonshot está más en el sector de salud, ¿cierto? Porque digamos dentro de las verticales que hay en Singularity hay uno muy marcado que es el tema de salud. El tuyo está ahí metido. Nosotros somos una startup de biotecnología. Más allá de salud humana, que estamos creando una plataforma que dentro de nuestra visión vamos a poder entrar dentro de diferentes unidades, incluyendo también animales, agricultura. Entonces nosotros somos biotecnología, que es el mundo que une la biología con la tecnología y que empieza a crecer en la ciencia y avanzar en la ciencia al ritmo de un startup. Y es lograr lo que hemos visto en los últimos años en el mundo tecnológico y este crecimiento exponencial de la tecnología, pero ahora metido en biología, ahora metido en salud, ahora metido en lo que son organismos vivos. Exacto, que es súper interesante también pensar en cuáles son los factores que han permitido que ahora la ciencia avance a ese nivel. Son factores como pensar que ahora tenemos acceso, digamos, a espacios para crear o conducir experimentos que antes sólo podían pasar en universidades o en grandes farmacéuticas. Ahora lo podemos hacer en una escala mucho más pequeña y movernos al paso de un equipo pequeño que es mucho más ágil. Ok, hablemos un poquito de Next Priority y hablemos un poquito de tu experiencia con Singularity. Tú tomaste, digamos, tú entraste al programa Insignia de Singularity y estuviste las 10 semanas, saliste con esta idea, montaste tu startup y según entiendo has levantado ya capital para funcionar. Exacto, yo fui al Global Solutions Program hace un poco más de un año, el año pasado, donde conocí también al que ahora es mi socio, mi compañero en este viaje y nosotros salimos con la idea de Next Priority ahí. En ese programa aprendimos sobre las nuevas tecnologías y después tuvimos tiempo para trabajar en equipos para hacerle una idea y madurarla dentro de un mundo. ¿Ibas con la idea? ¿Ibas con la idea de hacer algo en biotech? No, yo iba con la idea, tal vez con la mente demasiado abierta, que me costó un poco al principio, pero ahora estoy muy agradecida. Yo tengo un background en finanzas, en negocios, era bastante general y eso me dio la oportunidad de explorar bastantes temas. Hasta la fecha creo que mi socio es brillante y fue su idea y parte yo creo que de lo importante de una comunidad como Singularity es la gente a la que uno se expone y poder conocer personas que vienen desde una perspectiva muy diferente a la de uno y poder unir fuerzas para construir un workshop. Claramente este es un programa de 10 semanas que requiere tiempo, que requiere plata, que requiere, que no es fácil para todo el mundo. Entonces el siguiente paso, digamos, fueron los summits, ¿cierto? Y en el summit es básicamente la forma de poder condensar para una persona que todavía o no tiene el tiempo o no tiene el dinero o no tiene todavía el empuje suficiente para decir me voy a montar en este moonshot para que vea un poco esa introducción de lo que está pasando. ¿Tú qué ves que te puede ofrecer o que le puede ofrecer a la gente que vaya al summit en Colombia esa experiencia? Sí, yo he tenido la oportunidad de ir a tres summits ya y me parecen increíbles. Desde mi perspectiva es como reconectar con esta comunidad de personas. Entonces lo importante de ir al summit es, uno, encontrar a personas que piensan parecido a uno. Yo siento que tal vez la mayoría de las personas entran a un summit y es como encontré mi tribu. Encontré esas personas que quieren usar las tecnologías, que quieren construir negocios con el fin de dejar un impacto positivo en el mundo. Y no son fáciles de encontrar y de repente las encuentras todas en un solo salón dispuestos a tener conversaciones ricas y profundas sobre cómo construimos un futuro mejor. Y la segunda cosa importante es estar expuestos a estas tecnologías. Aunque sea muy poquito, porque dentro del summit se cubren muchos temas, es como tener un contacto inicial con una tecnología como lo es, por ejemplo, la inteligencia artificial, blockchain, pero entonces ahí uno dice, ay, esta es la que me interesa, quiero averiguar más. Y ahí mismo en el summit conectas con otras 10, 15 personas que también están interesadas. Y de ahí empieza lo que yo creo que es más como un movimiento. Pero yo considero los summits como esa chispa inicial de donde puede crecer un juego más adelante. Es ese abre bocas en el que, como dice Claudia Aparicio, la curadora del evento de Colombia, lo que se busca es que todo el mundo se conozca, que la gente entienda y tengamos todos como el mismo, como el mismo baseline para poder empezar a tener unas conversaciones y generar una comunidad alrededor de esto. Y exacto. Y lo que yo creo que es extremadamente importante dentro del contexto latinoamericano es algo de lo que decías al principio sobre cambiar nuestra mentalidad y pensar que nosotros también podemos ser líderes desde Latinoamérica. La experiencia que yo he tenido viviendo tanto en Canadá y en Estados Unidos es que en países como Costa Rica, vemos a Estados Unidos o a los países desarrollados a ver, bueno, qué está pasando ahí para ver cómo lo podemos implementar aquí. Pero estas nuevas tecnologías son tan nuevas que nos da la oportunidad desde Latinoamérica de decir, no, los líderes vamos a ser nosotros. Y en el futuro, que estos países vean a nosotros y digan, ah, cómo funcionó esto en Costa Rica, cómo funcionó esto en Colombia y eso se vuelva a replicar en el resto del mundo. Y claramente una de las cosas que me gusta de tu compañía es que estamos hablando de biotech, pero cuando uno mira de dónde venimos, pues no hay una región que sea más rica en biodiversidad que la nuestra. Entonces creo que lo que han logrado ustedes es encontrar esa pasión por la tecnología pegado a una base de donde vienen de biodiversidad y con la cual puedan hacer esto que estás haciendo. Déjame aclaro o te pido que aclaremos un poco para la gente uno de los términos. Ustedes lo que hacen es, ustedes desarrollan virus para matar bacterias. ¿Sí? Eso es lo que ustedes hacen. ¿Cuáles son las tecnologías que están usando hoy? Las tecnologías exponenciales de las que estamos hablando, ¿cuáles de esas están utilizando en tu día a día? Claro. Nosotros entramos dentro de lo que Singularity tiene como el Digital Biology porque mucho de lo que nosotros hacemos, por más que son experimentos manuales, también tratamos de automatizar lo más que se traen nuestros experimentos, incluso empezar a pensar cómo usamos algoritmos para hacer nuestros procesos más rápidos. Pero la tecnología que nosotros usamos, que es diferente, es la tecnología de CRISPR, que permite hacer ingeniería genética y con eso estamos modificando los virus. O sea, tú básicamente haces un decoding de una bacteria y esa bacteria, entendiendo esa bacteria a nivel molecular, desarrollas un virus que pueda entrar en esa bacteria y atacarla. Exacto, destruir la bacteria persistente. Ok. Y hablabas al comienzo de que esto tiene una aplicabilidad en todo, tiene una aplicabilidad en salud, pero tiene una aplicabilidad, por ejemplo, para animales, para cuidar el alimento, etcétera, etcétera. ¿En dónde ves a Nexpayado G en, no sé, cinco años? Sí, parte súper importante de tener mucho. Yo creo que después de construirlo dentro de los pasos de cómo creas la primera parte que después se hace como una bola de nieve y te gaste mucho grande. Entonces, es donde empezamos. Nosotros dentro de cinco años nos vemos como dentro del supply chain la parte de R&D. Nosotros desarrollando los diferentes virus basados en las bacterias que hemos colectado de muestras naturales o lugares que estén teniendo problemas con bacterias resistentes antibióticos, desarrollar los virus y tener partners en diferentes lugares del mundo que se encarguen de escalarlos y de desviarlos. Nosotros siempre enfocados en lo que es nuestra habilidad, que es entender la resistencia a las bacterias, modificar un bacteriófago que sea específico a esa bacteria y lograr que la mate. Déjame para cerrarte hago una pregunta. ¿Qué tanto te cambió la vida el haber ido a Singularity? A mí me cambió la vida completamente. Cambió el rumbo de mi carrera, mi vida personal. Yo, de hecho, después de Singularity renuncié a mi trabajo, no volví a Costa Rica y me quedé en San Francisco levantando la empresa. Pero también me dio, yo creo que lo más importante, me hizo creer a mí misma que yo sí tenía la capacidad de cambiar el mundo. Por un momento, tal vez a veces solo creemos, todo el mundo dice, ay, yo quiero cambiar el mundo. Pero después de estar en Singularity y decir como, no, yo puedo aplicar esta tecnología para este problema y puedo ver otros 10 emprendedores que también lo hicieron cuando tenían mi edad y siguieron este paso, yo también lo puedo hacer. Entonces es como ese, no solo cambio de mentalidad, pero ese sentimiento como de que si se puede y que nos dan tanto las herramientas como el apoyo para lograrlo. Y mencionaste a tu socio y mencionabas que la idea original venía de él. Él también es latino. Sí, mi socio se llama Jorge, Jorge es de Perú. Y cuando nos conocimos estaba terminando su doctorado en la Universidad de Berkeley. Jorge hizo el doctorado en el laboratorio donde se descubrió la tecnología de Cristo. Guau. Sí, entonces Jorge es un latino con un perfil impresionante en el mundo. Y sí, hemos hecho una alianza muy fuerte en el último año y casi 15 meses ya. Y básicamente de la idea de él más lo que vieron en Singularity más tu background en finanzas y en, digamos, en poder montar una compañía que fuera posible en el mundo real, nació NXPyology. Exacto. Bueno. Esa es la combinación. Muy bien, muy bien. Me gusta porque al final lo que estamos tratando de contar a la gente es por qué ir. Y creo que la mejor respuesta es la que tú acabas de dar y es te abre la mente, te presenta gente, te muestra tecnologías y te permite pensar en grande. Yo creo que uno lo puede pensar como, ¿qué serían dos días en el futuro? Y uno va al Summit de Singularity y pensar, ¿así se sentiría vivir en el futuro? Yo sé, yo estuve en el del año pasado y cuando llegué yo decía, oh my God, aquí todavía estamos hablando de Facebook y de Apple y de cosas. Y uno va allá y uno ve compañías como la tuya, ve compañías de minería espacial, ve compañía, o sea, es un mundo en el cual de verdad estamos mirando el futuro. Maricel, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte acá en Bogotá en el Summit y te deseamos además toda la suerte con la empresa y con todo lo que están haciendo en la actualidad. Muchísimas gracias y ojalá así nos veamos pronto en Bogotá. Un abrazo, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.